Derrama tu poder sobre tus hijos y tus hijas Que se abra el cielo, muévete Señor Ven aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Ven aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Ven aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Ven aquí tu reino, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve a ti En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve a ti En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve a ti En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve a ti Tu reino se mueve a ti En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Ven aquí tu reino, muévete Señor Ven aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Que se abra el cielo, muévete Señor Ven aquí tu reino, muévete Señor Ven aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Ven aquí tu reino, muévete Señor Ven aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Ven aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Ven aquí tu reino, muévete Señor Ven aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Ven aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, vuelve al Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, vuelve al Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve aquí En ti es nuestra esperanza, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve aquí En ti es nuestra esperanza, oh gran Dios Escúchame por un segundo Antes de orar por los enfermos Siento del Espíritu Santo Esta es mi última noche aquí Quiero invitar a los jóvenes A todos los jóvenes que quieren el poder del Espíritu Santo en sus vidas Que vengan aquí adelante Solamente los jóvenes por favor Muevan las sillas hacia atrás por favor Lo sugiere si me pueden ayudar Hay una apertura en los cielos en este momento Los jóvenes por favor Si hay una persona mayor por favor que se retire Si hay alguien con un bebé por favor que se retire Solamente los jóvenes Vengan aquí al frente donde yo estoy, aquí al frente Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Ruaj, Ruaj de Dios Espíritu, Espíritu Suave, suave Muevan las sillas para atrás Ayúdenme rápido a mover todas las sillas para atrás Voy a pedir a los sujieres que se retiren para los costados Cierra tus ojos por un momento Y ahora Pídele a tu padre Por el Espíritu Santo Yo no te lo puedo dar Solamente Jesús te lo puede dar Si hay alguien mayor o un bebé por favor retírense Que va a ser muy fuerte lo que Dios va a derramar en este momento Voy a pedir que se retiren para los costados Hay jóvenes que todas las sillas están viniendo Y me abrazó con su amor Esta es una noche especial Para tu vida Yo adoraré Donde Jesús te va a ungir con poder Donde Jesús te va a bautizar con fuego Si hay alguien que se cae por favor levántenlos Nueván te va a perdón Te asciende con fuego Como el pentejo sea Y sé la mente de gozón Espíritu Espíritu Te siente como fuego Como empecé Te costé Y lléname Si tú lo quieres Tenemos que estar unánimes Por eso quiero que tomes la mano de la persona a tu derecha y a tu izquierda Y levanta la mano de la persona que está a tu izquierda y a tu derecha Toma la mano de esta persona que está a tu lado Y allí adoraré Al Dios de mi amor Yo navegaré Yo navegaré En el océano de tu Espíritu Yo voy a orar por todos ustedes Después voy a contar hasta tres Y voy a decir fuego Cuando yo diga fuego El Espíritu Santo va a descender sobre todos, todos, todos ustedes al mismo tiempo Si tú lo crees Levanta la mano de la persona que está a tu lado bien en alto Padre aquí están tus hijos y tus hijas Amados, amadas por ti Escogidos En esta noche yo te pido Mi Dios que abras los cielos sobre sus vidas Que derrames tu amor Sobre sus corazones Que los selles con tu fuego Que se enamoren de ti Jesús Que tengan un encuentro sobrenatural con tu Espíritu Santo Que sean investidos de tu poder para ser testigos tuyos En esta ciudad, en esta nación y en el mundo entero En esta noche Padre Derrama tu Espíritu sobre esta generación Si tú lo quieres levanta tus manos Están listos Lo quieren Espíritu, Espíritu Uno Dos Dos Tres Fuego 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 Espíritu Fuego Espíritu Espíritu Me siente como un reino Y yo voy a vender los peones Y llena de reino Espíritu, Espíritu Me siente como un reino Y yo voy a vender los peones Y llena de reino Y yo voy a vender los peones Y yo voy a vender los peones Y llena de reino 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 ¡Venga mi vida! ¡Venga mi alma! ¡Venga mi ser! ¡Venga mi alma! 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 ¡ y el cielo y el cielo con tu y el cielo con tu con tu con tu ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!